El jueves santo se trabajará con normalidad. Según la agencia oficial de noticias Andes, el gobierno no ha recibido ni analiza ninguna propuesta para decretar día feriado. Andes recogió los criterios del Ministerio de Turismo y la Secretaría Jurídica de la Presidencia que negaron la posibilidad de establecer descanso. Según el Ministerio de Turismo, únicamente el viernes santo será feriado.